Secretaría de Educación Pública Buenas noches, soy Carlos Ramos Padilla, presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El fenómeno de la migración ha tenido lugar desde que el hombre era nómada y aún en su etapa de sedentario. La búsqueda de una vida más digna lo ha orillado a saltar fronteras. Actualmente la migración se ha convertido en un asunto de seguridad mundial. Todo ello por casos como los derechos humanos, alimentación, salud e incluso terrorismo. México no está exento y hoy vemos cómo ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela buscan un lugar en nuestro territorio. Grupos de riesgo como los maras salvatruchas, células bolivarianas y narcomenudistas colombianos operan ya en México. La Organización de las Naciones Unidas ha marcado como foco rojo el drama de los migrantes en Europa y en Estados Unidos Donald Trump ha convertido el tema en un asunto de restricciones y xenofobia. Hoy es el tema a tratar aquí en Periodismo sin Esquinas. Y dejo la conducción a nuestros académicos Julieta Mendoza y Miguel Ángel López Farías. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Periodismo sin Esquinas. Soy Julieta Mendoza y le damos la bienvenida porque hoy tenemos un tema muy importante, además de interesante sin duda, pero el de hoy es para todos nosotros uno de interés económico, social, humano. Y esta noche el gusto para mí es saludar a Miguel Ángel López Farías. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Pues en este ejercicio periodístico de Periodismo sin Esquinas, y tal como lo mencionabas, un tema que podríamos considerar coyuntural, no lo es. Un tema con un arraigo histórico desde 1837 con la anexión de Texas a los Estados Unidos. Comenzamos a ver las primeras soledades de inmigrantes precisamente manejando uno de los fenómenos que a nivel mundial ha significado pues de enorme movilización de masas humanas. Eso es, es la migración. Inmigración, Miguel Ángel, si podemos hacer como un ejercicio de retrospectiva. Junto con la guerra acompañada a la humanidad a través de la historia. Colonizadores, cuando los aztecas buscaban aquel valle prometido. Es correcto. Cuando llegaron los conquistadores a tierras hispanas, al nuevo mundo. Estamos hablando de la migración. ¿Cuáles son las líneas que hay que analizar y reflexionar esta noche, Miguel Ángel? El impacto social, económico, de lesa humanidad y de respeto a los derechos humanos. Tenemos invitados importantes y conocedores del tema. Es correcto. Y bueno, pues hemos de presentar con muchísimo gusto dar la bienvenida al maestro Roberto Lara, el director general del Centro de Estudios de Migración de la Secretaría de Gobernación. Señor director, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, maestro. Fadlala Cabani, internacionalista. Fadlala, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. El compañero de la Academia Muy Buen Amigo, Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, José Antonio López Sosa. Antonio, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido. Y como lo citas muy bien, lo citas muy bien, Julieta, el tema de la migración no es un aspecto que ha salido de un discurso de campaña de Donald Trump, sino tiene un arraigo mucho más profundo y que a México nos coloca en una situación realmente exponencial, realmente preocupante, porque, señor director, coincidimos con usted, el sueño americano, lo que durante mucho tiempo se manejó, ahora es el sueño mexicano para los centroamericanos, no solamente el caso de los mexicanos, esos 30 millones de seres humanos que radican en los Estados Unidos, sino los que vienen del sur, de nuestra parte, de la zona sur del continente. Sí, bueno, definitivamente los fenómenos, los recientes cambios en la política americana han puesto a México en un papel en donde puede convertirse ahora en un país de destino, y ya no tanto de tránsito, porque todos estos flujos que vienen de la frontera sur, del triángulo del norte, principalmente Honduras, Guatemala, y El Salvador, ante la imposibilidad de llegar a los Estados Unidos por las verdaderas medidas de dureza que está poniendo el gobierno americano, pues está planteándose ahora ya la posibilidad de quedarse en nuestro país. Entonces, nos está empezando a convertir en una opción de ya más de destino que de tránsito. Sin embargo, bueno, continúa el tránsito hacia los Estados Unidos, aunque de parte de nosotros como mexicanos, cada vez menor, pero tenemos un flujo importante de centroamericanos que sigue pasando por nuestro territorio. ¿Estamos preparados para esto, señor director? Bueno, lo hemos estado preparados, lo hemos estado preparados durante muchos años. El fenómeno, como lo acaban de mencionar ustedes, de la migración no es nuevo. En México es el corredor migratorio más importante del mundo, en el cual tenemos las cuatro dimensiones de la migración, tenemos el tránsito, tenemos el origen, tenemos el retorno. Y en ese orden de ideas, pues México siempre ha estado en una dinámica migratoria muy activa, en donde hemos tenido que hacer frente a todas estas dimensiones, a los retos que representa la migración. No hay que olvidar que nuestro país es un país en donde la migración o la cuestión de entrar a un país sin documentos no está catalogado como un delito, como lo es en los Estados Unidos. Es un país que, pues, abrazamos, damos la bienvenida a los migrantes que entran a nuestro país y les damos una condición de regularidad o irregularidad, pero no de un delito, o que estén cometiendo un delito por su condición migratoria. Entonces, México es un país que sí, de alguna manera, ha estado presente a lo largo de su historia con políticas migratorias importantes que nos han permitido ir haciendo frente definitivamente a todos estos nuevos flujos que podrían presentarse derivado del endurecimiento de las políticas migratorias americanas. Ese es el punto y me parece, Fadlala, que el tema de migración, que siempre ha estado en la agenda, ahora retoma con más auge porque las políticas implementadas recientemente por el gobierno de Estados Unidos, con quien hemos tenido este flujo constante, hemos sido un país que, y hay que decirlo, exportador de inmigrantes. Las garantías, el respeto, todo lo que significa para los que cruzan, es sin duda algo que debe poner el acento en las políticas públicas de este país. Y también el otro. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que la realidad poco a poco se va a imponer. Y una cosa es el discurso de campaña de cualquier candidato, y otra cosa es pretender implementar esas promesas en ese discurso de campaña. En Estados Unidos van a empezar a manejar las cifras, las cifras de la aportación económica de la migración mexicana, las cifras de lo que consumen, de lo que pagan en impuestos, de lo que ellos realizan y aportan al pastel económico norteamericano, al producto interno bruto norteamericano. Y estas cifras rebasan en cualquier magnitud las promesas de campaña. Se van a ir imponiendo, van a ir adecuándose a la realidad, y el señor Trump ya se ha llevado sus primeros reveses. Se anunció que el muro no va a poder ser construido a lo largo de toda la frontera. Ese es un primer... Se va achicando el discurso, ¿no? Se va a ir adaptando la realidad a los datos duros, a las cifras, a lo que es contundente. Y el señor Trump poco a poco va a ir remitiendo sus palabras a otro lado de su discurso, porque definitivamente no las va a poder cumplir. Sí, efectivamente el discurso xenofóbico hizo que él ganara. El discurso de anti-inmigrante hizo que él ganara. Pero también en los Estados Unidos la propia población se está dando cuenta que eso es imposible, que hay una gran aportación. Y puedo citar algunos ejemplos. El mismo yerno de Donald Trump, que es un potentado inmobiliario que construye edificios en los Estados Unidos, pues requiere de mano de obra calificada en la materia, de mano de obra, digamos, en la construcción. Y esa mano de obra, buena parte de ella son mexicanos. Y al tratar de ser congruente con el discurso de su suegro, pues quiso implementar la contratación de mano de obra local. Y simple y sencillamente nunca llegó. Entonces, y así sucesivamente en otros aspectos de la economía norteamericana. Te puedo hablar del aspecto agrícola, del aspecto industrial y del aspecto de servicios. La mano de obra mexicana, la inmigración mexicana y de otros países en Estados Unidos, incide en los tres sectores de cualquier economía, de la economía norteamericana. Entonces, definitivamente la realidad se impone y Trump va a terminar relegando su discurso. Pero la semilla que deja, Fadlada, perdón que te interrumpa, la semilla que deja, y lo mencionabas, Julieta, es uno de los puntos que nos debería preocupar y preocupar a las autoridades mexicanas, a la sociedad mexicana. Este caldo de veneno que ha sembrado el propio Donald Trump, abriendo capítulos y abriendo la oportunidad a tanto racista, a tanto personaje... ¿Lo que había estado hibernando? Exactamente, que no se había despertado, reaparece y ahora tenemos una sociedad o una parte de la sociedad norteamericana vomitando a los latinos. Así es, pero también esta parte de la sociedad norteamericana que es... No por decir todos, pero... No puedo decir todos, pero prácticamente es la mitad, porque si vemos el resultado de la elección, quedaron prácticamente empatados, aunque dentro del colegio electoral Trump ganó, también la misma sociedad norteamericana se va a ir dando cuenta, y se va a ir dando cuenta de que esta situación no puede ser, de que la migración es necesaria, de que la mano de obra de otros países y básicamente de México, que tenemos una de las fronteras más largas del mundo, es importante y se va a ir adaptando. Yo creo que esta situación nos va a dar la oportunidad, si lo hacemos adecuadamente, de manifestarnos, de exponer nuestras razones y de finalmente que vean que efectivamente la mano de obra mexicana, los inmigrantes mexicanos son necesarios en una economía como la norteamericana, que no ha dejado de crecer, aunque no en los términos que ellos consideran, pero no ha dejado de crecer y esto es básicamente por la gran aportación que hacen los migrantes en Estados Unidos. Eso es. Entonces, Antonio López Osa. Pues es interesante ese tema, yo lo dividiría en dos partes, la parte de migración en los Estados Unidos como lo han tocado, aquí hay una cuestión fundamental, el peso de la ley cae sobre el migrante solamente, no sobre quien lo contrata. La ley estadounidense es muy clara y establece sanciones para las empresas que contratan indocumentados, sobre todo si les pagan menos del salario mínimo o si no les dan las condiciones laborales que debería tener cualquier persona independientemente de su calidad migratoria. Las organizaciones mexicanas en los Estados Unidos, que muchas veces están apoyadas por la red consular, no se han concentrado también en buscar sanciones para estas empresas, es decir, cuando detienen a un indocumentado, él va deportado, va al centro de detención migratoria, pero la empresa difícilmente es sancionada, porque ahí hay unos vericuetos legales donde la empresa dice que no es una autoridad para verificar, sin embargo no manda a verificar estos documentos y no se trata que hagan redadas las empresas, pero en aquellas donde, porque a veces son ellos mismos los que ponen el dedo sobre los migrantes, sabiendo que no van a tener consecuencias y esto sería una parte importante que debieran exigir estas organizaciones mexicanas apoyadas por la red consular, para que no exista este peso solamente sobre el trabajador y no sobre estas empresas que están cometiendo abusos y que es otro tema dentro del fenómeno de la migración que está pues mermando la vida de las personas indocumentadas mexicanas. Lo victimiza y lo criminaliza, un poco con lo que tú estás diciendo. Un inmigrante es un criminal, no necesariamente. Y si me permiten, poco probable, porque es gente mano de obra barata, buena y profesional. Y lo prefieren las empresas. Así es. Ahora, en el punto de vista mexicano, la verdad es que considero que hemos tenido un doble discurso desde hace muchos años. En primera, efectivamente defendiendo las fronteras, como es la competencia del Instituto Nacional de Migración, de la Ley General de Población, de las nuevas reformas que hubo hace pocos años a la Ley de Migración, pero exigimos en los Estados Unidos que se respete a nuestros migrantes. Y en México, además de no respetar a los migrantes en sus derechos fundamentales y básicos, porque se ha documentado que agentes del Instituto Nacional de Migración entregan indocumentados a los grupos de delincuencia organizada en el sur del país. Sí, es un tema muy preocupante. Hemos sido, pues, tenido una política migratoria proteccionista de los Estados Unidos. Pareciera que estamos buscando o evitando que lleguen centroamericanos y les estamos cuidando la frontera de Estados Unidos. El discurso es que, bueno, si no pasan, se quedan y sería un problema social. Pero la verdad es que, pues, esos retenes migratorios que hay cerca de la frontera, que si yo tomo un vuelo aquí a Tijuana, tengo que pasar un reten migratorio al bajar en el aeropuerto, es algo que está evidentemente protegiendo la frontera de los Estados Unidos. A nosotros no nos beneficia nada estar pagando decenas de agentes migratorios en los aeropuertos fronterizos y haciendo este tipo de, pues, pesquisas para ver quién lleva... Un trabajo de contención. A mí me parece que es eso. Y este doble discurso, la verdad es que nos está saliendo, pues, nos está afectando al final porque no podemos resolver el tema en el norte, en los Estados Unidos, y seguimos con un problema creciente nosotros, con no solo los centroamericanos, ahora, bueno, también con gente del Medio Oriente, con gente de algunos países africanos que también, pues, buscan... Bueno, tenemos venezolanos. También. La migración venezolana. Tenemos un dato que nos envía el Instituto Nacional de Migración, una solicitud de información de todos los rechazos migratorios que hubo en los últimos dos años, donde la mayoría, pues, son colombianos, guatemaltecos, venezolanos. Y, bueno, una serie de cosas complicadas también, donde cada vez se reserva más la información para saber, bueno, por qué los están rechazando, quién los rechaza, porque por seguridad nacional, bueno, todos estos nombres, todos estos, no de los migrantes, de los agentes migratorios, están reservados porque lo consideran información de seguridad nacional. Es muy complejo el fenómeno y me parece que sí estamos, en gran medida desde hace muchos años, haciendo, pues, la labor de proteccionismo también de la frontera con los Estados Unidos. Vaya tema. Y me quiero quedar con este punto. Vamos a hacer una pausa, Miguel Ángel, pero lo dices bien, este doble discurso del país que es tránsito, exporta inmigrantes y el que recibe. ¿Cómo se está manejando la perspectiva? Y que todo indica, no estamos preparados para manejar esta parte de la migración centroamericana o lo que se está haciendo es un trabajo de contención muy pequeñito, haciéndole la chamba, lamentablemente, a la border patria, que esto sería muy, muy preocupante. Y regresamos con eso. Vamos a la pausa, por supuesto, con la voz de los académicos. Hola. La migración está de moda. Los migrantes y su persecución forman parte de las noticias cotidianas. Durante décadas, cientos de miles han huido de las guerras, de la persecución política y también del hambre y la pobreza. En los últimos cinco años, hemos observado un incremento de la efervescencia migratoria por todos los motivos descritos y muchos más por xenofobia, la fase más peligrosa de este fenómeno que agrede, pero que nunca se acaba, solo amaina, disminuye e incluso se acalla, pero nunca se disipa y cuando lo vuelve, lo hace con la virulencia agresiva de una pandemia. La migración, sin embargo, es más que un concepto, es más que una moda, un fenómeno. La migración, desde el punto de vista económico, es una demostración de riqueza o pobreza de un país, tanto de quien los expulsa como de quien los recibe. No se le debe olvidar a México que más de tres millones de familias de más de dos estados del país viven de los 22 mil millones de dólares que anualmente en promedio les envían sus hijos y maridos, pero Estados Unidos no debe ignorar que los mexicanos que trabajan allá, del otro lado del río Bravo, dejan 80 centavos de cada dólar en esa economía que los intenta expulsar. Hablando de migración, ¿por qué no analizar con seriedad la propuesta del ciudadano planetario, misma que forma parte del legado del filósofo francés Edgar Morin, quien plantea la posibilidad de entender la humanidad del planeta y reconocer la Tierra como una casa común para la diversidad humana? Desde este punto de vista, estaríamos obligados a analizar y entender la mundialización de la economía, la política, las ideas y la guerra, procesos que recorren el mundo sin respetar fronteras. El ciudadano planetario es cualquier habitante de la Tierra y como tal, un ser humano con derecho a recorrer el planeta y asumirlo como su patria desde esta perspectiva. Sería necesario crear una conciencia planetaria que nos permita entender nuestras raíces terrestres y habitar el mundo como la patria que debemos conservar y cuidar por el bien de todos y de nuestros hijos. Esta compleja manera de pensar exige de seres humanos sin egoísmo, sin maldad, de seres humanos solidarios, comprensivos y convencidos de que la sociedad planetaria es una sola. Aunque integrada por seres individualistas, debemos evolucionar para traspasar fronteras y abrir paso a la real convivencia mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! Usualmente el tema de la migración no es un tema de la agenda bilateral porque cada país define soberanamente qué política aplicar en materia de visas, duración de la visa y el tipo de visa. Sin embargo, en la relación México-Estados Unidos sí es importante el tema de la migración por varios motivos. En primer lugar, porque existen más de 30 millones de mexicanos en esa nación. En segundo lugar, porque nuestra cultura ha generado un sincretismo. En tercer lugar, porque existe la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y en cuarto, porque también los mexicanos hemos dejado que se vayan paisanos nuestros sin darles oportunidad de trabajar aquí. De ahí que es importante que en la relación de la migración México-Estados Unidos no se vean a los migrantes como un asunto del ajedrez político y que ellos sean unos peones. Regresamos, muchas gracias a la voz de los académicos. Regresamos a este espacio de periodismo sin esquinas. Y maestro Roberto Lara, director general adjunto del Centro de Estudios de Migración de la Secretaría de Gobernación. ¿Estamos haciendo el trabajo a los norteamericanos? ¿Estamos haciendo la de Border Patrol mexicana? Miguel Ángel, yo no lo creo así, no lo siento de esa manera. Yo siento que dentro del tema migratorio, que es un tema muy amplio, tenemos retos y a mí me gusta mucho verlo como áreas de oportunidad para mejorar la política migratoria mexicana. Si bien es cierto que tenemos un gran reto en cuanto a los flujos que está midiendo Centroamérica, también hay que entender la complejidad del fenómeno para entender las razones de seguridad nacional que tenemos para que el Instituto Nacional de Migración esté de alguna manera supervisando ese tránsito que va hacia los Estados Unidos y poder estar seguros que no podemos tener algún riesgo en nuestro país. Por otro lado, también tenemos que entender nuestras fronteras, no tenemos muros, son fronteras abiertas. Le damos la bienvenida a nosotros al migrante. También hay que tomar en consideración que para los estados fronterizos en nuestra frontera sur, la migración representa un gran reto en materia de tener flujos de personas que no son capaces ni siquiera de autosustentarse. Eso representa un reto para el Estado mexicano en términos económicos, de seguridad de ellos mismos. Entonces, es un fenómeno bastante complejo. Creo que el Estado mexicano está haciendo la tarea que debe de hacer en cuanto a permitir el flujo con las características que siempre ha tenido México a nivel internacional como un país solidario de acogida a los migrantes y al mismo tiempo combinarlo con, en la medida de lo posible, tratar de supervisar que estos flujos estén dentro de los márgenes de seguridad. Evidentemente reconocemos que está la presencia del crimen organizado. Este es el punto en el que yo quería, y perdón la interrupción, maestro Roberto Lara, pero si estamos hablando de la importancia de que estos migrantes que llegan a territorio nacional gocen de garantías en su integridad física, derechos humanos y demás, no podemos quitar la vista ni dejar de subrayar los polleros, los llamados polleros o la gente que trafica. Hay historias de horror al respecto de lo que le hacen a los migrantes centroamericanos en nuestro país y reclamamos lo mismo cuando estamos del otro lado, cuando estamos mirando hacia el norte. ¿Cuáles son esas garantías que se les da? Pues bueno, de alguna manera el Instituto Nacional de Migración tiene una serie de programas, una serie de grupos, el Grupo Beta que se encarga de dar asistencia a los migrantes. Hay que entender que el fenómeno de los flujos que están entrando por frontera sur muchas veces desborda la capacidad que tiene el Instituto Nacional de Migración para dar atención a todos los que cruzan. Reconocemos que hay la presencia del crimen organizado, que es una cuestión que el Estado mexicano también ha estado tratando de implementar acciones para combatirlo. Desconozco yo, como se mencionaba, si hay alguna investigación de agentes del Instituto Nacional de Migración, pero definitivamente como autoridad mexicana en materia migratoria tratamos de que la migración hacia los Estados Unidos sea dentro de los márgenes de respeto y restricto a las garantías individuales y también a la seguridad. Como les mencionaba yo, hay retos, claro que hay retos, o sea que nos faltan cosas por hacer, no venimos a decir que lo hacemos perfecto, pero creo que son áreas de oportunidad en donde estamos tratando de mejorar y tratando de combatir muchos fenómenos que convergen en la migración, que es crimen organizado, que son flujos irregulares, temas de hay que darles comida, hay que darles sustento, hay que darles salud en muchos casos. Entonces sí es un tema realmente de retos y no hay que olvidar que también tenemos una población mexicana que tenemos que atender, que vive en frontera. Entonces tenemos que combinar todos los esfuerzos, tanto en migrantes como en la población mexicana, para tratar de ayudar tanto a nuestros nacionales como en los migrantes que son bienvenidos a nuestro país y que están cruzando por nuestro territorio. Venga, Fadala, parece ser que esto compete únicamente a una labor de gobierno. Se nos olvida que a la sociedad jugamos un papel sumamente importante. Tenemos propios fenómenos de migración o emigración en nuestro país, de centros rurales a centros urbanos, con un trato discriminatorio y todo lo que sabemos. Lo vemos muy a menudo en las calles. La parte de la sociedad también nos compete, también debemos de adquirir un pecado de conciencia de qué vamos a hacer ahora que lleguen más centroamericanos a nuestro territorio o los propios mexicanos que vienen de Estados Unidos para acá. Sí, yo creo que México está atrapado. Está atrapado en una serie de intereses geopolíticos a nivel mundial. México sí, efectivamente, tiene una gran tradición de recepción de migrantes. Y ahí la sociedad mexicana, atendiendo tu pregunta, pues ha tenido una gran participación. Podemos hablar de la historia de generosidad del Estado mexicano en una forma hasta incluso romántica. La inmigración sirio-libanesa, por ejemplo, desde 1875. La inmigración española, por ejemplo, producto de la guerra civil. La inmigración centroamericana, también producto de la guerra civil en Centroamérica, que terminó con un éxito contundente al integrar... Pero eso no es romántico, perdón, pero eso no es romántico. Sí, porque hablamos... Porque aquí al morenito le decimos naco, ¿no? Bueno, pero hablamos de esa historia... Nos discriminamos. Pero esa historia, esa parte de la historia que pone a México con el nombre muy alto en materia de inmigración, pero ahorita es otro fenómeno totalmente diferente. Son totalmente diferentes los fenómenos migratorios que vivimos ahora. Y yo creo que al Estado mexicano en su conjunto, hablando colocalmente, lo agarraron con los dedos en la puerta. Porque hay nuevos fenómenos migratorios. Vienen no solamente ya de Centroamérica, vienen de Sudamérica. ¿Asiáticos? Vienen asiáticos. ¿También? Vienen africanos. ¿Africanos? Vienen del Medio Oriente, ¿no? Producto de una serie de guerras regionales que se han desotado a lo largo y ancho del mundo, dado que había un equilibrio antes. Había un equilibrio entre el este y el oeste, ¿no? Lo que era la Unión Soviética y que se dio la Guerra Fría, etc. Pero ese equilibrio se rompió. Y ahora hay guerras regionales y que han hecho a México un país atractivo en varios sentidos. Y yo creo que el Estado mexicano no, como ya lo señaló alguien que está adentro de las estructuras de gobierno, está aprendiendo a manejar estas situaciones nuevas. Y, por otro lado, también atendiendo las cuestiones de seguridad. Por ejemplo, no había calificación de nacionalidad restringida a ciudadanos del Medio Oriente. Ahora sí la hay. No había calificación restringida hacia México, no hacia Estados Unidos, hacia México, a ciudadanos de países con sistemas socialistas o comunistas. Ahora sí lo hay. Entonces, también estamos un poco apegados a los lineamientos del gobierno norteamericano para ver quién puede venir a México y quién sí puede pasar la frontera mexicana hacia los Estados Unidos. Sí le estamos aprendiendo, maestro. Entonces, aquí hay una situación de fenómenos nuevos. Por eso hablaba yo de nuestra gran tradición, nuestra gran historia en materia de refugio y asilo, en materia de recepción de migrantes, y que nosotros reconocemos que han sido de una gran aportación cultural, política, social y económica. Pero lo que estamos viviendo ahora yo creo que requiere de nuevas políticas públicas, de tal manera que no rompamos con esa tradición y que sí atendamos la situación en cuestiones de seguridad. Y yo creo que ahí el Estado mexicano debe poner el acento en la cuestión de nunca, nunca atentar contra los derechos humanos de estas personas. Me parece, y quiero quedarme con este punto, Fadlala, porque tú haces un diagnóstico y pones un panorama de un país receptor. Pero, ¿qué pasa cuando estamos concientizándonos de esta gente que se va? Es una válvula de escape. La migración es la desesperación de no tener el derecho de comida, sustento para su familia. Seguridad. Seguridad. Está buscando alternativas para su supervivencia, desde nuestro punto de vista. Tú eres un viajero constante, José Antonio. Conoce el planeta. Tu misma actividad lo permite. La migración no es un fenómeno que solamente viva nuestro país. Hemos visto los flujos, lo vemos recientemente en Siria y en otros, otros, otros puntos del planeta. Pero la gente que se va es porque está buscando una nueva alternativa de vida. Y no encuentra en su país este cobijo. Claro, y fíjate que, pues, para nuestra mala fortuna, a mí me parece que nos deja muy mal como país. Y no es de esta administración y de la anterior, es un fenómeno que lleva muchos años. Que viene razón. Que, bueno, primero, una de las principales fuentes de ingresos, de divisas al país, sean las remesas. Porque al final se trata de gente que expulsó el mismo sistema, el mismo Estado por la falta de oportunidades. Que tuvo que irse y que ahora, bueno, pues, lamentablemente tiene que ser prioridad defenderlos después de que los expulsamos. Y hablo en plural porque es un fenómeno social que no solamente obedece al gobierno, sino es de Estado, de territorio, de economía, de sociedad. Ahora, hay algo importante que decía Fatlala y que quiero retomar. Y es esta parte de estar trabajando en conjunto o haciéndole la labor o siendo socios de los Estados Unidos cuando se da este tipo de fenómenos. El de expulsión y el de recepción. Algo tan claro como que para cualquier ciudadano del mundo que pueda ingresar a México, sea un país que requiera o no visa de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Migración, basta con que tenga una visa vigente para entrar a los Estados Unidos para que pueda ingresar a territorio mexicano. ¿Qué quiere decir? Que entonces nuestra política migratoria está también con base en las autorizaciones de viaje que dan los Estados Unidos. Así es. Las principales alertas migratorias que llegan y que es por lo que se rechazan a migrantes vienen del sistema de protección fronteriza de los Estados Unidos. Hay un divorcio, claro, que yo percibo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración. La Secretaría de Relaciones Exteriores es quien emite los visados, pero al final no tienen una base de datos donde puedan recabar estas alertas migratorias. Y prueba de ello es que se emiten visas, la gente de diferentes países del mundo llega y entonces así tenga muy poco tiempo de haberse emitido, resulta que hay una alerta migratoria y no se permite el acceso al extranjero. Esto habla de una falta de coordinación entre ambos cuerpos que son, cada quien tiene una responsabilidad distinta, pero convergen en este tema de la migración porque ellos son los emisores de los documentos de viaje de las visas y el Instituto Nacional de Migración es el verificador. Ahora, con relación a este fenómeno de expulsión de migrantes, insisto, a mí me parece que es una vergüenza, no para esta administración y para la anterior, sino para el Estado mexicano, el depender ahora en gran medida de las remesas de los mexicanos que se fueron y cómo se puede combatir este fenómeno. Es algo que no se ha hablado en los últimos años. Vaya, se habla de la defensa, que es muy lógica, de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, pero hay muy poca información con relación a qué se va a hacer para evitar que siga este flujo migratorio. Baja porque la Border Patrol está con más fuerza, baja porque en los muros y la política de terror de Trump. Pero no hemos escuchado que baja porque hay una mejora en la economía, en los ingresos, en las posibilidades para las personas en México. Los empleos, por supuesto. Ahora, Maestro Roberto Olara, Fadala le dijo que el gobierno está prendiendo. José Antonio López Osa dice que están divorciados de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, son varios temas. Vamos a hablar de la cuestión de las medidas de facilitación cuando hablamos de visas. No es que nosotros demos entrada a quien tiene una visa americana. Tenemos diferentes medidas de facilitación para el ingreso de turistas y visitantes internacionales. Sí, don Roberto. Una de ellas es la posibilidad de que tengas una visa americana y te demos la entrada siempre y cuando pertenezcas al grupo de países que está establecido en la línea, en la política, que pueden acceder a México con una visa americana. Lo mismo lo tenemos con Canadá. Es el mismo acuerdo. Si tienes una visa canadiense para entrar a Canadá, una residencia en Canadá, podríamos darte, si perteneces al grupo de países que está dentro de la política que estableció, acceso a nuestro territorio. Tenemos en el caso de Europa, del espacio Schengel, un acuerdo en donde si perteneces a ciertos países de la Unión Europea, tienes acceso también a México. Ahora bien, eso es en cuanto a las medidas de facilitación que no son solamente con los Estados Unidos. No nos regimos por lo que los Estados Unidos nos dice, sino nosotros tenemos las políticas que hemos establecido y los acuerdos que hemos establecido, como les comento, a nivel de Europa, Alianza Pacífico, también tenemos otro acuerdo con países de América Latina en donde no se requiere visa para entrar ni nosotros nos requieren visa para entrar. Son diferentes acuerdos que tenemos a nivel mundial. Otro punto importante es la cuestión de intercambio de información. Intercambio de información entre las diferentes dependencias del gobierno federal. Hay acuerdos, trabajamos estrechamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos permanentemente intercambio de información de todos tipos, estadística, de alertas. Sí hay una coordinación muy, muy estrecha con la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Perdón? No hay divorcio. No hay divorcio de ninguna manera, al contrario, hay una colaboración muy estrecha. Estamos precisamente, acabamos de estar en Guatemala, en donde estuvimos en una reunión de la OEA, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría General de la República, para tratar de establecer un mecanismo que pretende la OEA de intercambio de información para la prevención del delito en la migración irregular. Entonces, se están haciendo programas muy interesantes, estamos trabajando en foros internacionales y a nivel interior de nuestro país sí tenemos muchas políticas. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, para estos migrantes que van a regresar? Bueno, no es que estemos reaccionando a raíz de que se dieron las políticas del gobierno Trump. Se hizo un acuerdo con el registro civil de los Estados Unidos, NAPSIS es el sistema que agrupa todos los registros civiles de los Estados Unidos, con excepción de algunos estados, pero los menos, dos o tres, en donde están registradas las actas de nacimiento de los Estados Unidos. Entonces, somos el primer país en el mundo que logra un acuerdo con los Estados Unidos para tener acceso a su sistema NAPSIS, en donde podemos hacer una consulta desde México para verificar que un mexicano realmente haya nacido en los Estados Unidos, de descendencia mexicana haya nacido en los Estados Unidos y poderle otorgar con mucho más rapidez un documento de identidad mexicano que le permita a ese mexicano, que por lo general cuando regresan, muchos regresan sin documentos, el primer problema que encuentran es que no se les niegue el acceso a salud porque no tienen un documento de identidad. Es como una suerte de DACA, pero en México, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, antes se requería que tuvieran un documento y que se hubiera postillado para nosotros poder emitir un documento de identidad en México, llámese acta de nacimiento, llámese CUR. Ahora, con el NAPSIS, lo que hacemos es que no se requiere de ese postillado. En muchas ocasiones el postillado implicaba que el migrante tenía que regresar de nuevo a los Estados Unidos a que se le hicieran el postillado y después regresar. Era casi imposible hacerlo. Entonces, teníamos una indefinición terrible de ese grupo de conacionales que habían regresado sin documento de identidad. Con este programa se agiliza este proceso, hacemos la consulta al sistema, se resuelve en muy pocos días y se le entrega un documento de identidad que le permite tener acceso a los programas que el Instituto Nacional de Migración da en frontera, en los 11 puntos de internación que tenemos. Esos son los retos a los que se refiere, maestro. Pero, por ejemplo, pensando en una eventual reforma migratoria. Estuvimos así o muy cerca antes de aquellos fatídicos sucesos de Nueva York, 2011. Se hablaba de una eventual reforma migratoria con la insinuidad completa y todo lo que ya sabemos. Pero cada vez nos alejamos más, Fadlala. Sí, yo creo que el discurso de Trump ha alejado totalmente de una reforma migratoria, por decirlo menos sensata, humana y económica. Incluso para los propios intereses de los norteamericanos. Es una reforma migratoria que a ellos mismos les convenga en su economía, en el desarrollo económico de Estados Unidos. Está demostrado con datos y cifras la gran aportación que hacen los norteamericanos. Absolutamente. A la economía norteamericana. Pero quiero señalar lo siguiente. Yo entiendo que el problema migratorio tiene que unificar algunas políticas entre Estados Unidos y México. Somos vecinos. Somos vecinos. Eso lo entiendo perfectamente. Pero de eso a que nosotros también tengamos una política exterior en materia de inmigración apegada a los lineamientos de Estados Unidos, ahí sí yo difiero. Entonces, hay nacionalidades que están restringidas en Estados Unidos y que al mismo tiempo están restringidas en México. Son las mismísimas. Son las mismas nacionalidades. Están restringidas. Si están restringidas para Estados Unidos, igualmente van a estar restringidas en México. Y esto sí tiene poco. Esto tiene tres sexenios. Desde que prácticamente en nuestra política exterior nos hemos plegado a los lineamientos de la política exterior norteamericana. ¿Cuándo habíamos visto que el gobierno de México agreda al gobierno cubano? O que interfieren asuntos internos de otros países. Bueno, con el come si te vas. Y esto lo vimos precisamente a partir del gobierno de Fox, luego con Calderón, a quien le negaron la visa y la entrada a Cuba. Y ahora también lo estamos viendo. Entonces, a mí me parece que México ha perdido. La perspectiva va hacia allá. Y vamos a hacer una pausa. Por supuesto. Nos quedamos con esto y regresamos contigo, José Antonio. Vamos a entrarle a lo que se está haciendo, lo que viene, respecto de la ley. ¿Te parece? Es correcto. Antes, la voz de nuestros académicos, académicos nacionales, periodistas de radio y televisión tienen espacio en Periodismo Sin Esquinas. La migración es buena o es mala. Esta es una pregunta que difícilmente podría responderse. Y lo es, porque aún corriendo el riesgo de incurrir en una ambigüedad, ciertamente el ser humano siempre ha estado proviso de un instinto de supervivencia que lo lleva a luchar con todas sus fuerzas para poder mantenerse, para poder seguir de pie, para continuar con vida. Y es precisamente este instinto el que lo empuja a ir más allá de sus propias fronteras geográficas. Porque, a final de cuentas, el hogar siempre va a estar donde uno encuentra el bienestar. Por eso, esa nación cuyos políticos ahora desprecian y rechazan, no solo a los mexicanos, sino también a los árabes, los musulmanes y a tantos y tantos más, se forjó nada más y nada menos que con las manos y los sueños de millones de migrantes que, añorando la libertad, llegaron procedentes en barcos, aviones e incluso nadando de distintos puntos del planeta. Indefectiblemente, ignorar la historia, tarde o temprano, nos conduce a cometer los errores del pasado. La migración, buena o mala, nos obliga a tomar conciencia de que, más allá de nuestro origen, nuestro idioma o nuestro color de piel, nos urge a todos como individuos ser más sensibles, más solidarios, más comprensivos, más humanos. El tema genera debate, es conflictivo su tratamiento. Desde Juárez, con su célebre frase o con la doctrina Estrada, pregonamos la autodeterminación de los pueblos. Nuestro himno reza maciosar a un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Y los paisanos, al arribar indocumentados, están faltando a la ley. Solo queda exigir que se les respete el derecho que cualquier ser humano tiene donde quiera que se encuentre. La agresión del vecino es del tamaño de su miedo. Reconócele a Diosincrasia del que los invade. Ellos se saben sin cultura y sin valores, prácticos, espectaculares, pero efímeros. Se coloniza invadiendo pueblos débiles o seduciendo con novedades y ofertas de poder. El imperio romano no se expandió por las duenas, como tampoco los bárbaros llegaron sin destruir el orgullo de los Césares. En el 2006, los migrantes tomaron las calles de 140 ciudades americanas con la leyenda hoy marchamos, mañana boicoteamos. Esa es la clave de los sindicatos para negociar, de los esclavos para su libertad, de los negros para su igualdad, de los migrantes para su respeto. Los migrantes son otros y hay que izarle la bandera de México en el territorio que antaño fuera nuestro. ¡Suscríbete al canal! Se dice que cada persona busca mejorar su vida y la de su familia a cualquier precio, legal o ilegal, y en nuestra comunidad se da el fenómeno social económico llamado migración, que consiste en dejar el lugar de origen para establecerse en otro país o región, regularmente por interés financiero o por falta de oportunidad laboral. Por la vecindad con el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, y por razones raciales y xenófobas del actual mandatario Donald Trump, esta migración ha dejado de ser un fenómeno social para convertirse en una política humana fallida con consecuencias catastróficas. En los anteriores regímenes del país vecino, nos habíamos acostumbrado a que las cosas iban sin consecuencias aparentemente lamentables, pese que la gestión Obama fue la que más mexicanos repatió, superando los 3 millones. Pero no lo sentimos, se daba el proceso de expulsión y San se acabó. Estamos de regreso y es la voz de nuestros académicos, estamos pues ya en el bloque de las conclusiones. Así es, Julieta. Así es que, pues, migración, el tema de esta noche, periodismo sin esquinas. Es correcto, Julieta. Y bueno, quedó la pregunta en el tintero, José Antonio López Sosa, ¿qué tipo de salida podemos encontrar en el futuro? ¿Hacia dónde se dirige esto? Porque hasta este momento estamos escuchando un compendio de parches, si me permites, que no dan una claridad precisa del saber o entender que le estamos aprendiendo a esto. Es muy complejo el escenario y bueno, como dice Roberto Lara, son retos, áreas de oportunidad, pero que llevan décadas y que no se hace la tarea y no se trata de, insisto, de la actual administración o de la anterior. Esto tiene mucho tiempo y se tienen que tomar medidas ya. Ahora, en el caso del norte del país, dijeron en los Estados Unidos que se comprometen a no deportar gente que no sea mexicana. ¿Cómo lo podemos verificar si las fronteras, cuando tú cruzas de los Estados Unidos a México, muchas de ellas tienen un paso libre, pueden ellos devolver a la gente, pueden cruzar e ingresar a territorio mexicano, no hay ningún tipo de control, hasta las garitas que están en el kilómetro, bueno, 20, algunas se han movido, que es donde se hace ya un control. Pueden vivir en la frontera sin ningún problema, no hay forma de identificarlos. Nos hablabas del napsis, Roberto, bueno, esto es para la gente que nació en los Estados Unidos y que pueden comprobar que tiene un nexo con mexicanos, pero la gente indocumentada, que no tiene ni siquiera acta de nacimiento, ¿cómo podemos verificar que se trate de gente mexicana efectivamente y que no estén deportando gente que sea de otros países? Porque en este caso también, bueno, ahí se tendría que decidir, ¿los vamos a recibir o no los vamos a recibir? Eso ya es una política que debe determinar el gobierno. Ahora, con base en esta supervisión, en el flujo migratorio, me parece que también la tarea no está hecha, hay muchas organizaciones criminales inmiscuidas, hay mucha corrupción al interior, el Instituto Nacional de Migración no es excepción de este gran problema de corrupción nacional que tenemos, y bueno, me parece que han tomado decisiones que van precisamente contra el poder transparentar. Insisto, yo no puedo saber como ciudadano los nombres de las personas que están trabajando en el aeropuerto o en los puertos de entrada migratoria, porque son cuestión de seguridad nacional y los reservan, no los dan, no tenemos derecho a saber esa información, pues presuntamente porque todos somos criminales, entonces si me dan la información, ¿qué tal si yo voy y le hago algo a la gente? Que me parece que es ver el mundo al revés, pero sí son muchos retos y me parece que tienen que tomarse acciones pronto. Acciones pronto. Conclusiones, maestro, cerrando este tema. Que bueno, hay retos, estamos avanzando, no estamos improvisando, la política migratoria ha venido evolucionando, tenemos políticas migratorias de mucha avanzada en México, si hablamos del tema de refugio, como lo comentaste hace rato, nosotros somos un país líder en materia de refugio, nuestras políticas de refugio son mucho muy avanzadas, hay países mucho más desarrollados que no tienen las políticas ni la ley de refugio, y así lo político que nosotros tenemos, entonces creo que nos falta, hay retos que tenemos que ir enfrentando, seguimos avanzando, estamos listos para recibir a nuestros con nacionales, hay una serie de apoyos que se les están dando en cuanto llegan a territorio nacional, en materia de salud, en materia de alimentos, en materia de transporte a sus lugares de origen, hay apoyos económicos en algunos casos, hay apoyos de canalización al sistema nacional de empleo, y se está trabajando con mucho más programas, como a través de la Conducev, ya se puede ahora abrir una cuenta, nuestros con nacionales pueden abrir una cuenta desde el exterior, sin tener la presencial para que la puedan abrir. Gracias maestro, maestro Lara. Mira, en Estados Unidos, la mayor migración viene por avión, no es territorial, son aquellos que tienen bici, tienen una estadía, pueden tener una estadía hasta de seis meses, y sin embargo rompen con esa regla y se quedan y buscan trabajo ahí, llegan por avión, yo creo que el gobierno de Estados Unidos, esto es más bien un discurso político, que un discurso económico, y la mayor parte del trabajo ilegal en Estados Unidos, entra por avión a los Estados Unidos, y entran con visa, y se quedan a trabajar ahí, y hasta que puedan ellos, o decidan ellos regresar, lo van a hacer, y están trabajando en forma normal y tranquila en Estados Unidos. Y por otro lado, ya a manera de conclusión, México está ante una gran oportunidad de diferenciarse de Estados Unidos, y es lo que no hemos visto, y es lo que queremos ver. Una gran oportunidad para marcar nuestra propia política en materia exterior de los Estados Unidos, y predicar con el ejemplo, si nosotros queremos que nuestros connacionales los traten bien en Estados Unidos, tenemos que tratarlos bien aquí, y es la mejor defensa que podemos hacer de ellos, tratar bien a los migrantes en México, para que tengamos herramientas y argumentos para poder exigir que traten bien también a los migrantes en Estados Unidos. Y finalmente, bueno, también generar un nuevo diseño en materia de política exterior, porque las cosas están complicando mucho, sobre todo en Sudamérica, en este conflicto entre izquierdas y derechas, y me parece que México se debe mantener no al margen, pero sí con una política de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de no intervención. Pues con eso nos quedamos. Miguel Ángel López Farías, el de la migración, seguirá siendo un tema, y si me lo permiten, de los importantes, de los principales, de los que necesariamente necesitan respuestas. Y con una raíz profunda, hemos tenido la oportunidad de escuchar una disección puntual, de yo creo el mejor campo, muestra de lo que hace un gobierno, una administración pública, para poder contener este fenómeno. Pero hace falta la raíz, trabajar en materia económica, educativa, laboral, de oportunidades para los mexicanos, para que este tipo de mesas no sean más que otro tipo de resultados. Porque finalmente nuestro mayor reto es hacer que México sea para los mexicanos, que sea un país de bienvenidas y no de expulsados. Ese es el reto, si me lo permites, maestro, que no sea la diferencia entre lo que se va o se queda o regresa, pensando en nuestros connacionales. Simple y sencillamente, que no tengan que irse para buscar mejores alternativas de vida, que sea su país, que sea nuestro país, el que ofrezca todo este cobijo y toda la garantía respecto de lo que ya se mencionó, en lo económico, en lo social, en todo el entorno laboral que se requiere y se necesita y que se perfila en las políticas públicas, que lo escuchamos, discurso tras discurso, siempre se van a enfocar en esta garantía que no más no te rizan. Es correcto. Y bueno, pues, muchísimas gracias, gracias a nuestros panelistas, gracias, me queda Julieta Mendoza, como siempre. Un placer, Miguel Ángel, Miguel Ángel López Farías, muchas gracias. Y gracias a usted, nosotros aquí, en Periodismo Sin Esquinas, lo esperamos a la próxima con otro tema. Por supuesto, agradecemos Televisión Educativa, una producción junto con la Academia Nacional de Periodistas en Radio y Televisión. Un placer acompañarle. Muchas gracias. Gracias a nombre de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y los esperamos en la próxima emisión de Periodismo Sin Esquinas. Secretaría de Educación Pública de la Guardia Nacional y Televisión Gracias por ver el video.